¡Vamos a ir! ¡Arriba! ¡Vámonos, vámonos! Jenny, mira cuando hablo contigo Siempre hable como amigo Hoy te va a dar de amor Ah, Jenny, mira lo que ha pasado Estoy enamorado La culpa me es tú El amor es así, no se puede saber cómo llega El amor es así, no se puede saber dónde está Ahora falta saber si me quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si me quieres como te quiero yo ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos! Ah, Jenny, tengo que hablar contigo Siempre hable como amigo Hoy quiero hablar de amor El amor es así, no se puede saber cómo llega El amor es así, no se puede saber dónde está Ahora necesito saber si me quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si me quieres como te quiero yo Ah, Jenny, tengo que hablar contigo Siempre hable como amigo Hoy quiero hablar contigo Hoy quiero hablar de amor Oh, Jenny Mira lo que ha pasado Estoy enamorado La culpa eres tú Jenny Ah, Jenny Jenny Oh, Jenny Jenny